... ...un repique de campanas en todas las iglesias de la ciudad... ...una misa solemne, salvas y la patrulla águila del ejército... ...así celebra hoy la Catedral de Burgos sus 800 años... ...octavo centenario de la primera seo gótica de la península. Hola, ¿qué tal? La ciudad de Burgos y su catedral están de aniversario... ...por eso hoy el equipo de informativos de Castilla y León Televisión... ...se ha trasladado hasta aquí. Emitimos desde la capilla de los Condestables... ...el día en el que se estrenan nuevas restricciones. Entre ellas, como refleja esta imagen, en directo desde León... ...la prohibición de consumir en la barra de los bares... ...además la hostelería tendrá que cerrar media hora antes... ...a la una y media de la madrugada y las discotecas vuelven a cerrar. Los hosteleros critican las nuevas medidas. No controlan los botellones y nos perjudican a la hostelería. Creo que está, en este caso, pagando justos por pecadores. Nosotros contratamos gente, nos cuesta mucho dinero. Pero para la ocio nocturna, particularmente, la ruina... ...por eso pedimos que se les ayude económicamente. Hay más restricciones, las conocíamos ayer por la noche, por la tarde noche... ...pero hoy el portavoz de la Junta ha dado todos los detalles. Teresa Gavilán. Detalles, sobre todo, de por qué se toma ahora esta decisión. La Junta cree que las nuevas medidas son equilibradas y que servirán, sobre todo... ...para zanjar el rápido crecimiento de la incidencia acumulada entre los más jóvenes. Se toma ahora esta decisión, entre otras cosas, porque la presión hospitalaria está creciendo. Cada vez ingresan más personas. Cuando lo hacemos de hoy para mañana, es que lo hacemos precipitadamente. Cuando no lo hacemos en el mismo día, es que nos estamos tomando mucho tiempo y somos muy lentos. Llevamos, así, insisto, 16 meses. Y nunca acertamos. Y otra de las medidas anunciadas para detectar el mayor número posibles de positivos se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Son los test de autodiagnóstico que se podrán comprar en las farmacias y sin receta médica. Es una medida que ya desde hace tiempo se puso en marcha en otros países de Europa. Benjamín López, ¿cuándo se podrán comprar en las farmacias y a qué precio? Bueno, habrá que esperar a ver exactamente la redacción del Boletín Oficial del Estado. Lo normal es que entre en vigor al día siguiente de esa publicación, es decir, que se publique mañana. Y a partir del jueves se puedan comprar libremente, sin receta, esos test. Respecto al precio, cada farmacia fijará el suyo. Es precio libre, está exento de IVA y el gobierno calcula que costarán entre 3 y 7 euros. En 10 días, Salamanca acogerá la conferencia de presidentes y Castilla y León llevará una posición consensuada. El presidente de la Junta va a convocar a los grupos políticos, a los agentes sociales y a los municipios para abordar el criterio que llevará la comunidad. Lo llaman neuromarketing, es una nueva herramienta que ahora sirve para promocionar Castilla y León. La comunidad, según revela una experiencia publicitaria novedosa, provoca asombro, admiración, satisfacción y placer. Y en cuanto al tiempo, cielos nubosos en gran parte de la comunidad que podrían dejar chubascos en las zonas de montaña de la mitad norte. Las temperaturas continúan en ascenso, las máximas se alcanzarán en Valladolid con 36 grados. La hostelería siempre ha estado durante la pandemia en el punto de mira y hacia ellos apuntan las nuevas restricciones. Desde hoy, de nuevo, queda prohibido, Mónica Murciego, consumir en las barras de los bares. Sí, estas nuevas restricciones de la Junta de Castilla y León que intentan frenar esos contagios en esta quinta ola, escuecen nuevamente entre los hosteleros. Aquí en León tachan las medidas de medievales, dicen que arruina especialmente al ocio nocturno sin ninguna compensación. En bares como este, en el barrio romántico de León en el que nos encontramos, han tenido que advertir a lo largo de todo el día a los clientes que ya no se podía consumir ni en la barra ni de pie. Félix Presencio es su propietario. Félix, llegan estas medidas en un momento en el que estabais cogiendo algo de aire con la llegada de turistas y esto es un nuevo freno. Lógicamente, yo creo que una imagen vale más que mil palabras. El bar está totalmente vacío. La gente se va a seguir reuniendo en sus casas, en sitios donde sí que no va a haber ningún tipo de medidas, de las medidas que tendría que haber, lógicamente. Se está arrastrando ya pérdidas y no sé si eres optimista en el verano. Bueno, no quiero pensarlo, simplemente no quiero pensarlo. Pues opinión generalizada, compañeros, ya veis, ahora mismo los bares con las barras vacías, con el aforo al 75%, 10 personas máximo en mesa y la hora tope de cierre a la una y media. Gracias, Bónica. Vuelta atrás en la desescalada. No solo no se permitirá consumir en las barras, también se reducen a foros y se adelanta el cierre a la una y media de la madrugada y cierra el interior del ocio nocturno y así durante 15 días. Teresa Gavilán, ¿qué ha dicho hoy el portavoz de la Junta? El portavoz de la Junta ha defendido estas medidas, dice que son justas y que solo afectan a los sectores en los que está aumentando la incidencia acumulada. Especialmente lo que pretenden es que no haya tantos contagios entre el público más joven, es reducir la movilidad y sobre todo el contacto social en esas franjas de edad. Por ese motivo la Junta ha tomado ahora esta determinación y sobre todo porque es imposible solicitar un toque de queda de 1 a 6, que es la medida para ellos más efectiva. Todas estas nuevas restricciones están enfocadas sobre todo a reducir el contacto social en el ocio juvenil. Adiós de nuevo al café y al pincho de tortilla en la barra. Nos están tomando por el pito un sereno. Nos vuelven a criminalizar. Pagando justos por pecadores. Es la indignación otra vez de los hosteleros ante las últimas restricciones de la Junta. Cabreados no, ya es lo siguiente. Primero los abren, primero los cierran. Las nuevas medidas ya están en vigor. De repente de un día para otro. Y desde hoy está prohibido consumir en barra en el interior de la hostelería. En mesas sí está permitido, pero en ellas no podrán reunirse más de 10 personas. El aforo de estos interiores será del 75% y a la hora y media de la madrugada tendrán que cerrar, aunque en media hora antes no podrán admitir clientes. En las terrazas no hay cambios. La gente pues otra vez resignados. En parte lo esperábamos ya. Los cócteles de pie también se prohíben, mientras que discotecas y salas de fiesta con consumo en su interior permanecerán cerradas. Así seguirán las peñas. Esto es una tomadura de pelo. Se tiene que controlar más en la calle. Para evitar botellones aumentará la vigilancia policial y los parques estarán cerrados desde las 0 horas hasta las 7 de la mañana. Cuando no tomamos medidas somos malos porque no tomamos medidas y cuando las tomamos somos malos porque las tomamos. Es la justificación del vicepresidente Igea ante unas restricciones que ayer mismo, antes de conocerse, la Junta aseguraba que irían dirigidas básicamente a quienes tienen entre 15 y 39 años, los más afectados por esta quinta ola. Hemos tomado las medidas que hemos entendido que eran las más razonables en el balance riesgo-beneficio. Algo que los sectores perjudicados no comparten. No entendemos que eso nos restrinja siempre a los mismos. Para el ocio nocturno particularmente la ruina, por eso pedimos que se les ayude económicamente. Es lamentable, o sea, ¿a quién se le ocurre ahora que eso? No engañan a nadie. Las nuevas restricciones en principio se prolongarán 14 días. Bueno, pues entre todas estas restricciones que se aprobaron ayer hay una dirigida a combatir los botellones. A partir de las 12 de la noche, Paco Gómez, los parques van a estar cerrados. Así es, eso es lo que establece esas nuevas medidas. Espacios como este, Parque de los Jesuitas de Salamanca, todos los parques de Castilla y León tendrán que cerrar a la medianoche y permanecer clausurados hasta las 7 de la mañana, siempre que sean susceptibles de ello. Es una medida realmente de un impacto relativo porque muchos de estos espacios con puertas como este ya se venían cerrando a eso de la medianoche en toda Castilla y León y los que no porque no era posible, pues lo único que pueden hacer es contar con presencia policial para garantizar que no haya botellones, que es la práctica que se busca combatir. En todo caso, los jóvenes reciben esta medida con cierto rechazo. Aseguran que se les criminaliza porque se da por hecho que únicamente se vienen a los parques a hacer botellón. Pues no lo veo bien porque si la gente que no bebe, ¿por qué no puede entrar? Porque yo no bebo alcohol, ¿me entiendes? Yo soy un chico sano y me gusta estar en el parque, sin agua, ¿me entiendes? Bastante peaje está pagando la gente psicológicamente con todo lo que hemos vivido y la incertidumbre que nos genera. Y hemos preguntado a algunos alcaldes qué les parece esta nueva medida. Dicen que asumen esta nueva restricción, que habrá más policías vigilando, pero reconocen que no todos los parques se pueden cerrar. Los parques aquí en Soria Capital no tienen un cierre perimetrado, por lo tanto, bueno, pues veremos a ver cuál es la fórmula a seguir. Lo que sí haremos, evidentemente, es un mayor control en esos espacios. El aforo de Playa Moreras está bastante autolimitado por los propios usuarios que no acuden en masa a la playa, ¿no? Por tanto, no parece que ahí tengamos que hacer nada extraordinario. Cumplir a rajatabla las prescripciones de las autoridades sanitarias, las prescripciones de la Junta de Castilla y León y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a incrementar la vigilancia en todas las zonas de concentración de botellón. Prácticamente vuelve a ser lo de mismo, ¿no? Medidas para todos, que llegan tarde, evidentemente llegan tarde, y otra vez afectando claramente a un sector como es el sector de la hostelería. Y además de estas nuevas restricciones, la Junta recomienda otras medidas. Pide, por ejemplo, limitar los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable. En las piscinas se recomienda reducir aforos al 75% si es al aire libre y al 50% si están cubiertas. Respecto a las playas fluviales, se aconseja limitar el acceso a las 8 de la tarde y en los campamentos juveniles reducir el aforo al 75%. Y estos son los datos de hoy. Los contagios siguen subiendo hasta los 1.547 casos nuevos. Son 64 más que hace una semana. En cuanto a los fallecimientos por COVID, se han registrado dos más. Esta quinta ola es ya la peor en cuanto al índice de contagios y nuevos casos. En solo un mes hemos pasado de 68 ingresados por COVID en los hospitales a 415 pacientes que hay ahora mismo. En solo dos semanas la cifra se ha multiplicado por 16. Los datos de hospitalización suben y la incidencia afecta ya a todos los grupos de edad. Por eso la consejera de Sanidad ha pedido la colaboración de los jóvenes que ha dicho que pueden estar actuando de hipercontagiadores. En estos momentos hay variantes del coronavirus circulando, que son variantes que son más contagiosas, pero variantes que no se contagian con la mascarilla. Confiamos mucho en la población joven, confiamos en ellos y queremos que nos ayuden porque por su perfil pueden ser hipercontagiadores. Es importante que ellos se protejan y es importante que protegen a sus seres queridos. El Partido Socialista ya habla de una sanidad desbordada y colapsada. Según su viceportavoz en las Cortes, el Gobierno regional no ha querido y sigue sin querer reforzar el sistema sanitario. Los socialistas argumentan que todo sería más fácil si la Junta hubiera invertido los 250 millones de euros que venían de Moncloa. Somos la segunda comunidad autónoma que tiene menos jóvenes. ¿Cómo podemos estar encabezando la incidencia? Es que eso no tiene una explicación lógica más allá de que han desatendido y no han querido aplicar los fondos que mandaba el Gobierno de España para más rastreadores, para más médicos, para más profesionales sanitarios, para tenerlo todo abierto. Cuenta atrás para la celebración de la conferencia de presidentes en Salamanca. Será el viernes de la semana que viene y antes de la cita el presidente de la Junta se va a reunir con los grupos políticos, los agentes sociales, las organizaciones agrarias y la Federación Regional de Municipios y Provincias para llevar una postura de comunidad. Alfonso Fernández Mañuico les convocará la próxima semana. El Consejo de Ministros acaba de aprobar la Ley de Memoria Democrática, la norma que convertirá en delito la apología del franquismo y que hará desaparecer fundaciones como la de Francisco Franco. Benjamín López, ¿qué más novedades? Sí, pues por ejemplo se va a resignificar el Valle de los Caídos, se quiere convertir en un gran centro civil para lo que habrá que negociar con la Iglesia a la salida de los benedictinos que residen y ejercen allí. También se van a anular todas las sentencias y condenas dictadas durante la Guerra Civil y una medida que afecta especialmente a nuestra comunidad. Se va a crear un centro documental de la memoria histórica en Salamanca para facilitar el acceso tanto a investigadores como a divulgadores de todos los documentos franquistas desde la Guerra Civil hasta la transición. Era uno de los empeños personales de la vicepresidenta Carmen Calvo, pero finalmente ha sido Félix Bolaños quien ha llevado la nueva Ley de Memoria Democrática al Consejo de Ministros. La primera ley en la que se condena y se repudia expresamente el golpe de Estado de julio del 36 y la dictadura posterior. Entre otras cosas, la ley actualizará los contenidos educativos sobre la Guerra Civil y el franquismo en secundaria, bachillerato y formación profesional y crea un centro documental sobre esta etapa de España. Y también vamos a crear un centro documental de memoria democrática en Salamanca con la vocación de acumular todos los fondos y los archivos documentales generados desde el golpe de Estado del 36 hasta la promulgación de la Constitución en el año 78. La ley establece como delito la apología del franquismo con multas que pueden llegar a los 150.000 euros. Además permitirá prohibir e ilegalizar las fundaciones que defienden la dictadura franquista. Y lo hagan con menosprecio o humillación de las víctimas o incitando al odio. La norma contempla que el Estado asuma la exhumación de las fosas. Contiene la creación de un banco de ADN y una fiscalía en el Supremo para investigar los casos. También recoge cambios en el Valle de los Caídos. No podrá haber ningún cuerpo de ninguno de los protagonistas en un lugar preponderante. Establece que un decreto defina su nuevo marco jurídico. El gobierno también ha aprobado hoy la venta general y sin prescripción en farmacias de los test de autodiagnóstico. Benjamín López, ¿a partir de cuándo vamos a poder comprarlos? Pues va a haber que esperar a la letra pequeña del Boletín Oficial del Estado. Que lo más normal es que establezca que entre en vigor esa norma al día siguiente de la publicación. Es decir, a partir del jueves se podrían comprar, vamos a esperar, pero a partir del jueves será cuando se puedan adquirir sin receta esos test en las farmacias. También está por ver el precio. Es libre, lo puede fijar cada establecimiento farmacéutico, estará exento de IVA. El gobierno calcula que su precio estará en torno a los 3 y 7 euros. Estos días vemos colas en centros de salud para hacerse pruebas de COVID. La mayoría de los países las exigen para poder entrar. Son muchas las familias que se van de vacaciones y optan por ir a centros privados donde las pruebas son más rápidas, aunque más costosas. Las colas empiezan a formarse a media mañana en los centros de SACIL. Han pedido cita y a ellos les harán un test de antígenos a petición de su médico. Llevo media horita o así. Lo importante es hacerse la y ya está un poco al sol, así que calor. También han solicitado hora en centros privados los que se van de vacaciones. La diferencia es que aquí no hay colas y el precio es distinto. 105 pavazos cada uno, me parece una pasada. 38 euros. Está bien el precio y todo. No sé, a mí lo que diga mi padre. Pendientes de cómo influyan los precios que los test de antígenos se compren en las farmacias, actualmente en un centro privado estas pruebas rondan los 40 euros y las PCR superan los 100 euros. Estas últimas son las pruebas que más exigen los países para admitir turistas. Vamos a salir a Portugal y antes de salir tenemos que hacer nosotros test de antígenos. PCR porque vivo en Bélgica, si no, no te dejan entrar. Que me voy a Inglaterra. Llegamos de Bélgica. Tenemos el vuelo el domingo, tenemos el TPCR para Elia, obligatorio hoy. De media, el presupuesto por familia que viaja al extranjero por vacaciones aumenta en más de 500 euros en pruebas para detectar el COVID. Pasadas las 10 de la noche y sin incluir uno de los cinco votos particulares discrepantes. Así ha comunicado el Tribunal Constitucional la sentencia con la que anula parte del primer estado de alarma. El presidente sí respalda el estado de alarma. El presidente del Tribunal Constitucional dice que era preciso porque no se suprimía el ejercicio de derechos y las medidas eran proporcionales. Asegura que no hubo suspensión de derechos sino limitación. Cuando se cumple el tercer aniversario de la elección de Pablo Casado como presidente nacional del Partido Popular, mañana está previsto que se reúna la dirección del partido en el Parador de Gredos, en la provincia de Ávila. Lugar elegido para hablar de la defensa de la Constitución, ya que en ese mismo lugar fue redactada su ponencia hace 43 años. La Unión Europea dejará de vender coches de combustión a partir de 2035. Esta nueva normativa y las restricciones que algunas ciudades van a empezar a aplicar están haciendo que el renting gane peso. A la hora de cambiar de coche... Si tengo ayudas o no, cómo voy financieramente... Y aparte ahora, qué coche te compras. Porque la Unión Europea ha puesto fecha límite a la venta de diésel, gasolina e híbridos. Será en 2035. El cliente no sabe qué va a pasar y prefiere hacer unos formatos de compra o de uso, mejor dicho, delimitados en el tiempo, por 3, 4 o 5 años y aplazar, por así decirlo, la decisión de compra final a ver qué pasa. Y esto hace que modalidades como el renting gane en peso. Vamos a dar una cuota o no vamos a dar una cuota de entrada, vamos a pagar unas cantidades mensuales donde lo tenemos todo incluido. Tienes el seguro a todo riesgo, el mantenimiento, las revisiones, la asistencia en viaje... Y al final de las mensualidades decidimos si nos quedamos el coche o no, lo que nos permitiría cambiar a otro con una nueva tecnología. En Castilla y León, 6.000 clientes han optado por ello, hasta la cifra de que una de cada cuatro ventas ya se hace así. En lo que llevamos de 2021 ya circulan el doble de vehículos en renting que hace cinco años. Los parámetros de Castilla y León son muy buenos, todas las provincias, sin distinción, están creciendo, especialmente las más pequeñas o las que teóricamente son menos urbanas. Y la previsión es que siga creciendo. La luz alcanzará hoy su precio más alto en dos décadas, 101 euros el megavatio, es el segundo más caro de la historia. Esta nueva subida va a afectar a los hogares y consumidores que tienen contratada una tarifa del mercado regulado, aquella en la que se aplican los famosos tres tramos horarios. Un grupo de trabajadores de la empresa LM ha cortado esta mañana una de las vías principales de acceso a Ponferrada y lo han hecho para protestar por el expediente regulador de empleo que prevé eliminar casi 400 empleos. Mientras el comité de empresa ha participado en la segunda reunión negociadora, la multinacional General Electric, propietaria de la planta, oferta trasladar 240 trabajadores a Francia y otros 25 a Castellón. Entendemos también que la empresa ha actuado de mala fe, ha habido una ocultación clara de toda esta información, ya que se le ha pedido sistemáticamente información al respecto y o no lo ha dado o la ha dado de manera sesgada, con poca transparencia e incluso con cierta ambigüedad. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha visitado esta mañana, junto con la consejera de Industria, las instalaciones de Renault en Valladolid. Han recorrido parte de la fábrica mientras les explicaban las novedades que la empresa tiene de cara a la implantación del nuevo plan industrial de la marca del rombo. Por cierto que Renault va a desvelar el próximo 6 de septiembre en el salón del automóvil de Múnich el nuevo Megane E-Tex, 100% eléctrico. El atasco continúa en la bolsa de espera para los exámenes prácticos de tráfico. En Castilla y León se cuentan por miles los alumnos que aguardan su oportunidad para convertirse en conductores noveles. El retraso vuelve a producirse un año más por la falta de examinadores con la consiguiente carga de trabajo que recibe la actual plantilla, que a juicio de las asociaciones provinciales de autoscuelas resulta insuficiente. Es gráfico el ejemplo de Ávila, donde el pasado mes de febrero eran 850 los alumnos en lista de espera para el práctico, lo que se conoce como bolsa de BES, y a día de hoy la cifra solo ha podido rebajarse hasta los 749. Una situación que se repite en toda la región e igualmente a nivel estatal y que no encuentra solución definitiva. Y aunque se está intentando poner algún parche por parte de la DGT, porque salen convocatorias, pero las convocatorias ni siquiera en muchos casos cubren las plazas que se producen de jubilaciones en ese año. Si actualizamos cifras a día de hoy nos encontramos con ejemplos como Zamora con 814, con los 1987 de Salamanca o los casi 1800 de Segovia, donde tiene muy clara la solución. Desde la asociación demandamos otras dos plazas más. La necesidad de Segovia al menos tendría que ser de siete examinadores en Segovia. Situación que se agrava cada verano con la incorporación a estas bolsas de espera de los jóvenes que aprovechan esta época para conseguir su permiso de circulación y que el próximo mes de agosto se encontrarán ya engrosando estas cifras. Es el repique de campanas de la Catedral de Burgos, que cumple hoy ocho siglos de historia. También hemos visto la Patrulla Águila sobrevolar la que es la única catedral española declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La celebración se ha extendido al Castillo de Burgos. Allí se han disparado estas salvas para recordar tan importante aniversario. Fue el 20 de julio de 1221 cuando se colocó la primera piedra de este gran monumento. Hoy nos hemos venido hasta aquí para celebrar sus 800 años de historia. Son muchos los actos centrales del día, pero el más significativo este. Una misa presidida por el arzobispo de Burgos. Entre los asistentes, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el recién nombrado presidente del Senado, el burgalés Ander Gil. Se ha celebrado en el altar mayor, cumpliendo con las medidas sanitarias. En un día tan importante para la Catedral de Burgos, el arzobispo, Monseñor Iceta, ha querido precisamente resaltar el valor de este edificio como un gran ejemplo de la fe cristiana. Elena Talavera, ¿qué más ha resaltado en su homilía? Sí, el día ha comenzado, como comentabais, a las 10 de la mañana con el replique de campanas de todas las parroquias de la diócesis de Burgos. Esto ha dado inicio a la procesión religiosa y que más tarde daría comienzo a la misa solemne en el altar mayor de la Catedral. Ha sido oficiada por el arzobispo de Burgos, don Mario Iceta. Al finalizar estos actos hemos podido ver la exhibición de la Patrulla Águila y actos en los que han estado presentes autoridades como el presidente de la Junta de Castilla y León y representantes de la sociedad burgalesa. Ser de Burgos es un orgullo. Lo es por muchas razones. Y sin duda nuestra querida Catedral es una de las más importantes. Hoy no solo felicitamos a la Catedral de Burgos, sino que podemos darnos por felicitados todos y cada uno de los burgaleses y burgalesas, porque entre todos hemos hecho propio aquel sueño de hace 800 años. ¡Viva nuestra Catedral! ¡Viva Burgos! Fue nombrado arzobispo de Burgos hace poco más de medio año. Un cargo que también lleva aparejado ser el máximo responsable de la fundación del octavo centenario de la Catedral. ¿Cuáles están siendo las sensaciones de Mario Iceta en este gran día? Leticia Gutiérrez. El octavo centenario de la Catedral es un día, una efeméride especial para todos los burgaleses, pero todavía más importante para los religiosos que conforman la diócesis de Burgos. Es el caso del arzobispo y también presidente de la fundación del octavo centenario de la Catedral. Mario Iceta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles están siendo sus sensaciones en este 20 de julio de 2021, cuando celebramos 800 años de la Catedral? Pues ciertamente de gran emoción, de mucho reconocimiento a los que durante estos 800 años han hecho posible esta maravilla de Catedral y de un gran deseo de felicitar a todos los burgaleses por este día tan grande para todos. Usted fue elegido, nombrado arzobispo en diciembre del año pasado. Se encontró ya con muchas cosas encaminadas para esta celebración. ¿Qué le ha parecido el trabajo de estos últimos cuatro años para poner en valor la seoburgalesa? Pues es agradecer profundamente a la fundación octavo centenario, que con tanto mimo ha estado preparando durante cuatro años las celebraciones de estos días y a todas las instituciones, porque el octavo centenario ha conseguido aunar a todas las instituciones públicas, privadas, empresariales, sindicales, fuerzas culturales, artísticas. Ha sido realmente un trabajo coral fabuloso y aquí vemos los resultados. ¿Cuáles son las repercusiones, tanto turísticas como de fe, que usted cree que va a tener este aniversario, este 800 cumpleaños de la Catedral? Pues empezando por las cuestiones de fe, estamos celebrando la Asamblea Diocesana y el año jubilar para una renovación de la Pastoral Diocesana. Desde luego, un gran acontecimiento cultural en todos los ámbitos. Estamos teniendo conciertos, exposiciones, libros, diálogos de concordia, diálogos con diversas entidades de todo tipo y, por supuesto, que sea también un impulso social y económico en estos tiempos de pandemia tan difíciles. Entonces, pienso que también esta efeméride sirve para potenciar la economía y para que los que lo pasan mal pronto puedan salir de esta situación tan difícil. Desde el mes de diciembre, ¿usted cómo percibe que los burgaleses quieren a su catedral? ¿Cree que hay suficiente apoyo por parte de la sociedad, que se sienten orgullosos de este templo gótico? Pienso que se sienten plenamente identificados con este templo. Están en su casa. Es la casa de todos. Se sienten parte de esta fabulosa historia y pienso que están muy orgullosos y pueden estarlo de este magnífico edificio. Los retos a partir de ahora me imagino que sean muchos, pero ya todo es un poquito más sencillo, ¿no?, cuando llegamos a esta fecha. Pienso que sí. Tenemos proyectos muy ilusionantes. Por ejemplo, hemos firmado hace poco tiempo la visita nocturna de la catedral, también la iluminación exterior, continuar restaurando tantos elementos y continuar con la conservación de este maravilloso monumento. Pues ahí están las declaraciones del arzobispo y presidente de la Fundación, al que felicitamos hoy por este 800 cumpleaños. Gracias, Mario. Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias, Leticia. Esta catedral de Burgos esconde verdaderos tesoros. Por ejemplo, el cimborrio, sus portadas y sin olvidarnos del icónico Papa Moscas. Es un monumento íntimamente ligado al camino de Santiago. De hecho, un peregrino nos da la bienvenida. Desde esta plaza del Rey San Fernando vemos a la catedral gótica de Burgos en todo su esplendor. Y aquí nos espera uno de los visitantes que permanecen impasibles al paso del tiempo. Se trata del peregrino realizado en el taller de Olmos de Atapuerca. Sus llagas y heridas representan lo más duro del camino de Santiago. Es sin duda uno de los personajes, una de las esculturas más fotografiadas de la ciudad de Burgos. Sobre el triforio, la galería que recorre la nave central y el crucero, nos encontramos la atracción más visitada del interior de la catedral, el Papa Moscas. Data del siglo XVI, pero poco se ha documentado sobre él. Sabemos que lleva la tradición de los carrillones europeos. Levanta la mano y la boca a las horas en punto. Junto al el martinillo, indica los cuartos. La portada de coronería llama la atención por su estilo meramente gótico. Fue mandada a construir por el obispo Fonseca. Y terminada por el maestro Enrique en 1257, con influencias claramente de la catedral de Reims. En 1565 finaliza la construcción del cimborrio tras el derrumbe del original. Es la joya arquitectónica de la catedral de Burgos. Su altura desde la base viene a ser lo mismo que un edificio de 10 plantas. En el exterior, 150 estatuas jalonan el tambor. Y en el interior es la linterna que atrapa la luz del gótico que alumbra el templo. La ciudad de Burgos atravesaba en 1221 una bella época de liderazgo y expansión. Las antiguas murallas habían desaparecido y el núcleo urbano comenzaba a descender por la ladera del castillo. Fue nombrada cabeza de Castilla, Caput Castellai, por Alfonso VII, conocido como el emperador. La población, compacta y en permanente contacto con el medio rural, formaba los primeros barrios en torno a la catedral. Santa Ágada, Santa Cadea, San Gil, San Nicolás, San Juan, que es una nueva fundación en el siglo XII, San Lorenzo, San Martín, donde habría una judería con cierta importancia. Esa judería, compuesta por unos 600 hebreos, nos permite calcular que en nuestra ciudad habitaban por aquel entonces entre 5.000 y 10.000 personas. En la Plaza Mayor y San Juan se construyeron los primeros mercados y en los barrios trabajaban ya organizados los gremios. En algunas zonas encontramos los zapateros y en otras los carniceros. En la zona de San Gil, por ejemplo, en San Lorenzo, un poco más hacia el este, encontramos los tejeros, pellejeros. Del mismo siglo que nuestra catedral gótica son otros grandes reclamos turísticos de la ciudad, como el Monasterio de las Huelgas y el Hospital del Rey, construidos tres décadas antes de la colocación de la primera piedra del aseo. Hoy se cumplen ocho siglos de la colocación de la primera piedra de este aseo y, curiosamente, la piedra con la que está construida tiene un papel fundamental. Su porosidad, su larga durabilidad, se han permitido que hoy podamos disfrutar de este templo tal y como lo conocemos. Hace 800 años se colocaba la primera piedra de la Catedral de Burgos, una piedra que se extrajo de aquí, de la cantera de Ontoria, Cubillo y Tornadijo. Es una piedra muy blanca, pura, que llama la atención y se trabaja muy bien. Por ello, los Colonia, los Vigarnio, los Siloe la trabajaban mucho. Los bueyes se encargaron de su desplazamiento hasta Burgos. Esta piedra se ha usado en unos 300 monumentos, entre ellos en parte de la Catedral de León de Palencia o de las iglesias de San Pablo y San Gregorio en Valladolid. Y estas que están viendo son imágenes en directo del viaje espacial de Jeff Bezos. El fundador de Amazon vivirá esta experiencia acompañado de otras tres personas. Su hermano, un joven holandés de 18 años y una mujer piloto octogenaria. Son 11 minutos de vuelo en los que van a poder sentir la ingravidez. ¿Cómo medir las emociones? Pues ya está inventado, con microsensores que, por ejemplo, pueden ir instalados en una gorra. El neuromarketing es una nueva disciplina al servicio de la publicidad. Castilla y León hace uso de ella y de tres influencers para promocionar la comunidad y abrir mercados turísticos. Doc adivinó que llevar sensores en la cabeza era el futuro. Ahora el prototipo de casco ha mejorado bastante hasta convertirse en esto. Una gorra con 2.000 microsensores que registran cada emoción. Los microsensores recogen durante todo el día la actividad cerebral, transformándola en data. Han sido tres gorras para tres influencers, Fabián León, Sara Caballero y David Castelló. Y un viaje de 1.200 kilómetros en cuatro días por Castilla y León. El objetivo, comprobar y medir que se sienten Atapuerca, las Médulas, la Plaza Mayor de Salamanca o las Oces del Duratón en Piragua. Era la primera vez también que hacía Piragua, pero el hecho de estar allí y ver el monasterio abandonado encima me llamó tanto la atención. Y esa emoción de Fabián la registró su gorra. Los censores han dictado sentencia. Castilla y León suscita optimismo, asombro, disfrute, sorpresa y curiosidad. Todo positivo en este estudio novedoso. Yo creo que supone que realmente la difusión y la proyección que le tenemos que dar también sea importante. El presupuesto supera los 100.000 euros, que han servido para confirmar que Castilla y León cambia el estado de ánimo para bien. También habría que preguntarle a Doc. Anoche los burgaleses pudieron disfrutar de su catedral con una nueva iluminación en el exterior. Elena Talavera, una forma de resaltar la belleza arquitectónica de este templo. Sí, como ven, hoy está siendo un día muy especial para la ciudad de Burgos. Y por ello, ayer la Catedral Burgalesa estrenó una nueva iluminación que está diseñada por la Fundación Octavo Centenario. Esta iluminación lo que pretende es resaltar algunos de los elementos arquitectónicos más importantes del templo. Y en esta festividad tampoco van a faltar los fuegos artificiales. Desde la Catedral de Burgos, agradeciendo enormemente haber estado en este espectacular escenario. Nos despedimos. Que pasen. Una feliz tarde. Adiós. Adiós.